bienvenidos en este nuevo vídeo aprenderemos a subir la biografía de un investigador a la plataforma de proyectos fontagro hacemos clic sobre investigador hacemos clic en el signo más en la nueva pestaña colocamos el apellido y el nombre subimos una fotografía de buena calidad en la cual se vea el rostro de la persona seleccionamos el país de origen colocamos el link a link en in si corresponde colocamos las áreas del conocimiento en las que se especializa en español e inglés escribimos una breve biografía con información relevante como estudios realizados roles instituciones investigaciones realizadas entre otros recuerde que la información debe estar en español e inglés guardamos la información en la parte superior hacemos clic en proyectos hacemos clic en el signo más seleccionamos el proyecto y seleccionamos el rol que la persona cumple en el mismo se debe cargar la información de todo el equipo técnico y de comunicación del proyecto regresamos a la página principal y revisamos que la información esté cargada si el sistema no le permite cargar la información porque el perfil de la persona ya está cargado no genere variantes del nombre busque el perfil y añádalo a su proyecto de no ser posible contacte a la secretaría técnica administrativa de fontago gracias